En Mirada de Mujer, hoy la gente que la vio en aquel entonces y que no tenía 14 años. En una entrevista, Angélica Aragón dijo que no está de acuerdo con las versiones posteriores de Mirada de Mujer, que está en contra de que se cambie la idea original, porque la intención era que la protagonista podía rehacer su vida con quien quisiera. Pero no era, ah, está el mejor amigo de mi hijo de 15 años y me lo voy a... La actriz afirma que ese no era el mensaje y que, por culpa de las demás versiones, la gente ahora así considera la historia, que incluso le han llegado a decir que ella se agasajó a Ari Telch, mencionando que no fue así, que además no habría problema, ya que solo se llevaban un par de años en la vida real, a diferencia de lo planteado en la telenovela.